Se va, se va, se va mi vida Dejándome la Almería Se va, se va, se va mi vida Se va, se va, se va mi vida Ay, 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 qué triste es vivir así Con mi dolor, enfermo y sin curación Ay, igual que mi corazón y a mí existir Si haya enferma mi vida, de tanto sufrir Ay, igual que mi corazón y a mí existir Si haya enferma mi vida, de tanto sufrir Ay, igual que mi corazón y a mí existir Se va, se va, se va mi vida Se va, se va, se va mi vida Se va para no volver Dejándome la Almería Se va para no volver Dejándome la Almería Se va, se va, se va mi vida Se va, se va, se va mi vida Ay, igual que mi corazón y a mí existir Si haya enferma mi vida, de tanto sufrir Ay, igual que mi corazón y a mí existir Si haya enferma mi vida, de tanto sufrir PorcoА Si haya enferma mi vida, de tanto sufrir Es firewall que hacerte Si haya enferma mi vida, de tanto sufrir Se va, se va, se va, se va bien Sala de todo